Bienvenidos a todos. Se preguntarán algunos de los que nos han acompañado año tras año por qué ahora nos llamamos Run Better Tour. Hemos cambiado un poco el formato de nuestro evento y el Run Better Tour es un evento itinerante que recorre el mundo y que se enfoca en agrupar clientes, un grupo mucho más exclusivo de clientes, para mostrarles nuestra estrategia de innovación. Así que es un privilegio que ustedes estén aquí hoy acompañándonos y bueno, hemos preparado una agenda bien especial para ustedes para mostrarles todo lo que tiene que ver con innovación. Tenemos durante el día de hoy aproximadamente unos 250 asistentes con los que vamos a poder tener sesiones de networking, unas 30 sesiones con nuestros expertos en soluciones, hemos traído a unos 10 clientes de referencia con los que también van a poder charlar y tenemos a nuestros 21 socios de negocio que hacen posible que este evento se haga. Quiero mencionarlos rápidamente. Queremos darles las gracias a SoftTech, AttackBerry, HP, Indra, Sensevite, Neoris, Crystallis, Crystal Solutions, Sonda, Kintec, Norgay Tarinzo, Mindsapp, Grupo Asa, PricewaterhouseCoopers, Adepcom, Asuk, Invensis, LPA Consulting, Process Technologies y Synapsys. Por favor, acompáñenme con un aplauso para ellos. Yo les diría que hay algunos temas en común, hay una agenda de innovación en común. Este es un evento, como ven, mucho más focalizado. Hemos querido concentrarnos en un grupo muy especial de clientes y prospectos y también hemos querido enfocarnos en un número reducido de temas. Ahora, permítanme en 30 segundos recordarle cuáles eran los temas sobre los cuales elaboramos toda la agenda del año pasado. que es un poco la estrategia de producto que SAPE ha llevado adelante desde principios del año pasado cuando los dos co-CEOs que actualmente dirigen la compañía tomaron esa responsabilidad. Y más de ustedes nos ha escuchado en más de un momento hablar de on-premise, on-demand, on-mobile y la orquestación de esos tres pilares. Esa sigue siendo nuestra estrategia de producto. Nosotros seguimos hablando de un core business, de aplicaciones, de gestión de negocios que entregamos fundamentalmente on-premise. O sea, de la manera tradicional en la cual muchos de ustedes se relacionan comercialmente con nosotros desde hace, en algunos casos, más de 15 años. Como saben, cada vez más hemos entrado en el mundo mobile. Probablemente es uno de los temas donde más han sucedido cosas en este último año. Por supuesto, la adquisición de Saibes y muchos desarrollos internos. Vemos cada vez con más énfasis toda la parte de on-demand y cada vez tenemos un portafolio de productos más activos en ese sentido. Y lo que nos parece que sigue siendo clave es que ustedes van a encontrar muchas alternativas en esos tres items. Lo que creemos que sigue haciéndonos diferente es la capacidad de orquestar esos tres layers de una manera que sea sustentable el negocio empresarial de cada uno de ustedes. Y como dijo Diego hace un momento, el año pasado pasamos por un proceso de reclanificación de mediano plazo de la compañía en el cual definimos tres grandes pilares que son lo que mencionó Diego recién, on-premise, on-demand, y a partir de allí entramos en un nuevo proceso de innovación que lo vemos como un nuevo ciclo disruptivo. Y lo que vemos ahora es que en este nuevo ciclo disruptivo, y por qué lo vemos disruptivo, y tiene que ver con todas las charlas que van a ver hoy, y de hecho una de las primarias tiene que ver, por ejemplo, con el tema de cómo las redes sociales impactan los negocios, tiene que ver con que cada vez más lo que vemos es que ya no es tanto cómo nuestros clientes utilizan nuestra información o la información que pueden procesar a través de nuestras soluciones, sino también cómo llegamos a los clientes de nuestros clientes. Y finalmente el usuario final. Y el usuario final va a ser foco en toda esta estrategia que ustedes están viendo, darle mucho poder en la mano del usuario final. Esto es gracias a la tecnología que está disponible, que claramente nos permite innovar de esa manera. Bueno, sin duda nuestra prioridad siempre han sido nuestros clientes, entonces con esto que nos dices hoy, quiere decir que prioridad para ese APE son los clientes de nuestros clientes. ¿Entendí bien? Exacto. Bueno, ¿y cómo ese APE va a encarar este desafío de la innovación específicamente? Porque el contexto creo que todos lo tenemos claro a nivel de mercado. ¿Qué es lo que vamos a hacer específicamente? Y tú desde esta oficina de innovación. A ver, Latinoamérica hoy día es una de las regiones del mundo de mayor que sea. Que claramente cuando podamos ver los anuncios de cierre del pasado, que van a poder ir viendo los anuncios trimestrales, somos la región que está creciendo más fuerte junto con lo que sería ese Pacífico a nivel mundial. Y eso hace que de alguna manera vemos que ya dejamos de ser una región que éramos, ya vemos lo que se dice en inglés, followers de la solución de innovación, sino que vemos, y de hecho lo van a ver hoy en muchas de las presentaciones, que hay mucha gente ya de la región, de Latinoamérica y de Argentina, que están en la zona de las soluciones. Con lo cual queremos estar al frente de ver cómo vamos a ayudar a nuestros clientes a adoptar la innovación de la manera más ágil y rápida posible, desde esa forma. Como decía antes, por un lado vemos que hay temas disruptivos, el tema que mencionaba Diego y que ahora vamos a hablar un poco más, de Memory Computing, claramente es un tema disruptivo. Ustedes van a ver hablar clientes de niveles de capacidad de análisis de información, a nivel analítico, que no existían antes, que eran imposibles exactamente, por supuesto, porque la tecnología no existía, pero hoy gracias a que la tecnología existe, tenemos soluciones que permiten llegar a esos niveles, de manejo de volúmenes tantos de información, y el tema de movilidad, como decía antes. Y en lo que es movilidad, gracias a lo que fue la adquisición con Cybex, todas las soluciones de movilidad que esto nos permitió, y también a los desarrollos que estamos nosotros agregando, en toda nuestra capacidad analítica, por ejemplo, para el tema de mobile, vamos a poder cumplir con una de nuestras ambiciones al año 2015, y una de las ambiciones claras de SAP, al año 2015, llegar a mil millones de usuarios. Ah, no, 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 déjame que convierte ahí, y, Leonel, tú que estás un poquito más con el tema de movilidad. Ahora vemos un escenario súper claro, donde más de 6 mil millones de dispositivos móviles son usados en el mundo, alrededor de mil millones de trabajadores somos trabajadores móviles, y más de 9 mil millones de aplicaciones son descargadas anualmente. Con todo este escenario, ¿cómo SAP define movilidad? Bueno, primero, buenos días. Sí, la verdad que nosotros sentimos fuertemente que el tema de movilidad es la nueva realidad. Es el nuevo ámbito que se presenta. O sea, todos nosotros hoy día estamos expuestos al tema de movilidad. Seguramente ustedes no se han dado cuenta, pero muchas de las transacciones que hace un año atrás hacían, o dos años atrás hacían sobre su escritorio, hoy día ya lo están haciendo sobre dispositivos móviles. O sea, todos ustedes han ido trasladando muchas de las cosas que antes se hacían sobre un escritorio, un PC, a dispositivos móviles. Y eso en el día a día, se han dado cuenta, hoy día se comunican, hoy día hacen transacciones bancarias, hoy día compran, hoy día, no sé, aprenden, hoy día buscan información, todo a través de dispositivos móviles. Eso, hasta 5, 3, 4, 5 años atrás, era imposible. Bueno, esa es la realidad que hoy día queremos introducir dentro de las compañías. Que las compañías cada vez más empiecen a trasladar sus escritorios hacia dispositivos móviles. Poder aumentar la eficiencia, aumentar la eficacia, en la labor que hacemos cada uno de nosotros dentro del ámbito de la compañía. Y bueno, en eso está ese apesta. Se apesta en extender los procesos de negocio que habitualmente ustedes están realizando desde su escritorio hacia los dispositivos móviles. Esto abre un mundo de posibilidades. Esto hace que mucha gente se incorpore a los procesos de negocio que antes era imposible que se incorporaran. Ese hoy día, un poco, en todo lo que tiene que ver con movilidad, estamos apostando mucho a aplicaciones, por ejemplo, a Faria, que le permiten administrar dispositivos móviles. O sea, yo hoy día aquí ando, estaba sonando recién el mío acá, ando con dos dispositivos móviles. Con los dos tengo acceso a mis transacciones de la compañía. ¿Qué haces, por ejemplo, desde ahí? La compañía tiene que administrar que los procesos de negocio que está disponibilizando a seis personas puedan ocuparse en un iPad, puedan ocuparse en una BlackBerry, administrar la seguridad, administrar, tratar de no tener que, cada vez que hago el desarrollo, hacerlo para BlackBerry y después, no sé, alguien va a llegar con un Android, oye, en mi Android no habla, etc. Bueno, como digo, ahí tenemos dos productos. El primero, toda la plataforma para extender el proceso de negocio hacia los dispositivos móviles. El segundo, toda la arquitectura, la Faria, que se requiere para administrar la seguridad y administrar que desde la compañía tenga el control de qué cosas se están transando en estos dispositivos móviles. Gracias.